Esta es una pesadilla y yo quiero levantarme, yo quiero levantarme mami Tú me hiciste llorar por ti, por tus besos, por tu amor Así me perdí yo en alcohol, tomando, tomando Se viene el día que no quiero más de ti, este día en mis sueños yo lo vi Que me voy a arrepentir porque te conocí, porque te conocí Pero eso es mi camino, si me caigo me levanto Más fuerte y más alto a ser feliz Me he movido de tu amor, no siento más tu calor Pero no soy un perdedor, un perdedor Me he movido de tu amor, no siento más tu calor Pero no soy un perdedor, un perdedor Ya me siento todo frío, tengo el culito mío, una shorty que me quiere y me llena el vacío Me caí, me levanté con mucho power Tu heredas del pasado, la princesa de mi tower Es mejor sin ti, son con mis amigos y andamos al party Es mejor sin ti, nos vamos pa' la playa a olvidarme de ti Pero eso es mi camino, si me caigo me levanto Más fuerte y más alto a ser feliz Me he movido de tu amor, no siento más tu calor Pero no soy un perdedor, un perdedor Me he movido de tu amor, no siento más tu calor Pero no soy un perdedor, un perdedor Muchos tragos para olvidarte, mucho alcohol, mucho fili pa' curarme Unas veces me viene de amarte, pero no, no Puedo amarte más, yo no quiero más verte En mi frente más, al carajo contigo, al carajo con todo Se jodió mi piquete con tu frío Ahora una u otra shorty me llena el vacío Pero eso es mi camino, si me caigo me levanto Más fuerte y más alto a ser feliz Me he movido de tu amor, no siento más tu calor Pero no soy un perdedor, un perdedor Me he movido de tu amor, no siento más tu calor Pero no soy un perdedor, un perdedor